Hansel Robles, ¿qué tal te trata la ciudad espacial, Hansel? Primeramente, gracias a Dios, todo bien, gracias a Dios hasta ahora, confiando en Dios siempre. ¿Qué tanto fue e influencia el factor a aficionados en Minute Maid Park el día de ayer? Sí, todo bueno, muchas fanaticadas, apoyando de ambos y ambos, estamos bien. ¿Qué crees que hubieran podido hacer diferente a los Red Sox el día de ayer para llevarse el triunfo? Dios es el que tiene la última palabra, pero con Dios adelante nosotros vamos a ser mejor. Yo creo que eres un hombre de mucha fe, ¿cuál es un ritual en la mañana para despertarte con mucho ánimo, con energía positiva todos los días? Sí, yo siempre oro y pongo la palabra y siempre me levanto positivo. ¿Quién te inspiró para llegar a ese nivel de fe? Tú sabes que lo primordial es Dios y todo el mundo hoy en día aclama a Dios, pero yo llevo eso desde siempre. ¿Qué esperas en el próximo lunes y martes ahí en Fenway Park? ¿Esperas que la afición les inyecte más energía para llegar a este triunfo? Tenemos mucha energía, lo único que la cosa no salió ayer como esperábamos, pero con Dios adelante van a salir bien. Un mensaje para los aficionados dominicanos que en Houston hay muchos y por supuesto en toda la nación. Bueno, que sigan apoyando, que sigan teniendo fe, que nosotros vamos a dar la batalla. Mucha suerte en esta serie. Gracias, gracias.